¡Suscríbete al canal! No sé qué decirme. Es que no fui al doctor. ¿Pero tenías que hacer una operación o qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que empezó como una infección sencilla. Sí. Y al principio no podía hablar por como una semana, una semana y media. Entonces, pues obviamente cancelé muchas clases, dejé de trabajar. Y después de eso me fui, bueno, busqué un doctor. Obviamente mi novia es doctora, pero pues ella me dijo que no sabía exactamente cuál era el problema. Así que buscamos un especialista. Y me dieron tratamiento por dos semanas. Tomé el tratamiento y mejoré un poco, pero no podía hablar todavía. O sea, había mejorado como que básicamente lo que tenía era... Tenía una inflamación o una infección en la preganta. Sí. Y qué más. Y tenía como reflujo. Entonces, ¿sí sabes lo que es reflujo? Reflux, como en inglés, ¿no? No sé, no sé si existe en inglés, pero es cuando, digamos, el ácido del metabolismo como que se regresa. Sí. Entonces tenía reflujo y tenía como inflamación. Entonces, me dio tratamiento para... Pues sí, para controlar eso. Y sí, me mejoré mucho. De hecho, me sentí mucho mejor después de dos semanas. Pero, pues, no podía hablar todavía en ese punto. Entonces, este especialista me refirió con otro... Bueno, otra especialista como, pues, más especializada. Y entonces ya fui a la consulta y me hizo una... ¿Cómo se llama? Una endoscopía. Endoscopía. No sé si es endoscopía o no. No, no es endoscopía. Es gas. Bueno, básicamente me metieron en una cámara. Por el... Por la garganta. Sí. Y, pues, me tomaron como un video. Y ahí, pues, básicamente lo que... Lo que me explicaron fue que... De las cuerdas vocales, normalmente, pues, son dos. Y son como... Digamos, para cuando tú hablas, como que... Chocan, por así decirlo. Y producen como una... Una vibración. Sí. Lo que pasaba era que una de las cuerdas estaba paralizada. Y la otra, pues, estaba como... Compensando lo que no trabajaba la otra. Entonces, bueno. Me dijo que la parálisis, pues, no... No había... O sea, hay muchas razones por las cuales... Sucede en este tipo de parálisis. Pero, pues... Me dijo que las opciones eran muchas. Entre ellas... Puede ser cáncer. Puede ser... Un tumor benigno. Puede ser... Simplemente una... Una degeneración del sistema nervioso en ese lugar. O sea, pueden ser muchas. Muchas opciones. Y, pues, no sabía realmente cuál era. Pero me dijo que... Normalmente, en ese caso... Normalmente no hay recuperación. Y lo único que había que hacer era... Pues, como... O sea, que necesitaba como un... Una prótesis... En la garganta. Para compensar ese espacio que no estaba funcionando. Y... Bueno. Me dijo que... Obviamente me dio un presupuesto. Muy, muy caro. Que, obviamente, yo... Yo no tenía. Ni tengo ahora. Este... Pero, pues, sí. Ya. Me dijo. Como que fue una mala noticia. Y, pues, yo... Pues, me quedé pensando. Y, entonces, como que ahí decidí... Bueno, no decidí, pero... Pues, he estado como... Lo que más me preocupaba era... Miren a las clases. ¿No? Porque, pues... Tengo ya muchos alumnos de... Como tú, ¿no? De muchos años que... Porque, pues, como sea... Han estado aprendiendo mucho tiempo conmigo. Y, pues, llevaba... No quería como dejarlos... Pues, sí. Así simplemente. ¿No? Sí. Entonces... Pues, me puse a pensar mucho. ¿Qué hacer, no? Y... No sé si te comenté. Que mi hermana también es... Profesora de español. No sé. No creo. Tal vez. Es que es... Es que te... Como si me... A ti te conozco de mucho tiempo. Entonces... Hace como un año o dos... Mi hermana empezó a dar clases en... No en Italki. Pero en Preply. Este... Porque... Bueno. Por muchas razones. El punto es que empezó a... A trabajar ahí. Y, pues, obviamente yo le ayudaba. Le... Pues, le compartía mis materiales. Le... Pues, le ayudaba con dudas que tenía. Y, bueno. Pues, ella fue ganando experiencia... Un poco sola. Y, entonces, pues, cuando me... Le dijeron esto de lo del doctor. Y yo... Pues, hablé con ella. Y le dije como... Oye. Pues, mira. Pues, obviamente tengo estos alumnos. Y no quería como... Que dejaran de aprender. Y, entonces... No. Obviamente no... No lo hice con todos. O sea. Solamente con... Alumnos que yo sabía... Que no... No son muy... Digamos. No necesitan cosas tan específicas. ¿No? Que son alumnos que... Digamos. Son como más básicos. Que... No, no. Sí. No tienen problemas tan particulares con el idioma. Entonces, como que escogí algunos. Sí. Y, pues, se lo... Básicamente les expliqué toda la situación. Y les presenté a mi hermana. Y les dije que, pues... Digamos, un poco por no dejarlos tirados. Pues, mi hermana les podía dar clase. Obviamente, pues, yo les daba seguimiento. Yo seguía preparando la clase. Seguía preparando el material y todo. Pero, pues, mi hermana era la que... Básicamente daba la clase. Por mí. Y... Pues, durante este tiempo... Pues, yo pensé, ¿no? Como que... Que iba a ser. Y pasaron muchas cosas. El punto es que, al principio... Mi primera reacción fue como... Como me dijeron que ya no iba a recuperar la voz. Mi primera reacción fue como dedicarme a otra cosa. Entonces, lo que hice fue... Me metí a una escuela de mecánica para arreglar motos. Y, sí, la verdad es que me gustaba bastante. Estaba muy chido. Y, este... Fui como tres meses. Y... Digamos, mi plan era como... Ya, dedicarme a eso, ¿no? O sea, hacer lo de las motos y... Lo de las clases, como hacerlo... Pues... Digamos, ayudarle a mi hermana. Pero, pues, ya no... Ya no... O sea, ya no sería mi fuente de trabajo principal. Entonces, este... Después hablé con mi hermana. Y, bueno, ella básicamente lo que me dijo fue que... Que... Bueno, ya teníamos esta idea, ella y yo. De... Tiempo atrás. De... Como... Independizarnos. De italki. Porque, pues, obviamente, ¿no? Sabes que hay cosas... De italki que son... O... Molestas. Digamos, para los profesores y para los alumnos. Entonces, este... Pues, habíamos pensado como en... Crear una... Pues, sí, una plataforma. Como independiente. O... O no independiente, pero que fuera nuestra. Sí. A... ... Que haremos... A... 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 Buenas... A... 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 Gracias.